con esta cosa. Y el tema es, ¿cómo dice ahí? En estos tiempos son duros, difíciles. Pasamos por un montón de tempestades, por un montón de cosas malas y cosas malas que nosotros hacemos. Pero Dios es bueno. Dios es perdonador. ¿Amén? Y a veces nos desanimamos. Pero venimos al templo, ¿para qué? ¿Para animarnos? ¿Aló? ¿A qué va con el doctor usted? Si te desanimas, es porque eres muy tarugo. Si el doctor te dice, estás muy gordito, súbete a la balanza y se la quiebras. Y el doctor te dice, está pasado de peso, hermana. Pero no peso mexicano, sino que de pesito, ¿verdad? Entonces el doctor te da pastillas o te dice, voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no lo haces, es tu culpa. No te desanimar cuando oyes mensajes, porque la Biblia te dice, oírlo todo, retener lo bueno y desecha lo que no es para ti. ¿A ver? ¿Verdad que sí? Es clara la Biblia. Hace dos, tres semanas, el pastor Mario nos trajo un mensaje tremendo. Y si le pregunto de qué habló, ya ni se acuerdan, pastor. Pero vamos a Primera de Tesanolicenses, capítulo 4. Y de veras que es difícil, que Dios bendiga el tiempo que vamos a estar aquí, ¿verdad? De veras que es difícil, en estos días tan difíciles, ahí me salió un verso, tan malos, llenos de problemas y enfermedades. ¿Sabes qué? Yo estaba dejando a la iglesia, y era mi torpeza, que viniéramos sin tapabocas. ¿Se acuerdan? Estuvimos un rato que todos veníamos como si nada pasó en el mundo. Pero ahora que me habló Trump hace tres semanas, me habló. Me habló el señor y me dijo, hey, you got to be careful, buddy. Y los tuve que poner a todos. Se ven mejor así, así no les veo la cara, cuando están enojados, cuando están hablando de mí. Porque si le pegó al presidente, se ha muerto mucha gente, hermanos. Yo no quiero que te enfermes tú. Claro, yo me lo quité ahorita, pero estoy a más de seis pies de distancia. Pero, y no nomás porque esté viejo, pero debo de cuidar, mi gente. Buenas tardes. No te confíes, a veces nos confiamos. Es que ya me dio, te puedo volver a dar. Un angelito que está parado allá en la puerta, me llamó la atención. Me volvió a recordar. Dije, no más. Me voy a traer cuatro paquetes de tapabocas. Son como unos 400 tapabocas. Pero por eso no lo dejes en donde sea. Lo que no va a hacer es que tengas el pandemia y un niño en los hogares. Por eso don Ramón chequea, le chequeó la fiebre del señor que está allá, hermanos, los nuevos. Está bueno eso, ¿no? Una gente, una señora se volvió porque don Ramón le quiso tomar. No, no, no me tome nada. Y no ha venido. Qué torpe la gente. Dios no tiene la culpa. Simplemente vamos a tener cuidado, es todo. Amén. Pero es difícil, es difícil agarrar ánimo. Voy a hablar todos estos jueves de eso. Amén. Escuchen, y se hacen más difíciles cuando no oramos. Dígame, cuando no oras, cuando no estudiamos las Escrituras, como nos debe de corresponder. No la lean nomás por leerla. Ya les he dicho, hay veces que vas a salir al suamito, vas a salir a un lugar, parece que sale el pastor. No, es el Espíritu Santo. Déjame acabar aquí, no me falta un versículo y lo lees rápido. Y eso pues empieza aquí. Vámonos. No, estudialo. Estudialo. Mire bien lo que dice Dios y hazle caso. Porque una cosa es que leas y otra cosa es que estudies y que quieras que otro la viva ni tú no. Todas las tenemos que vivir. Si el Señor me dice, no entres ahí, no va a entrar. Si me dice, no toques eso, no lo voy a tocar. Buenas tardes. Amén. Por mi bien. Primera de Tesalonicenses 4.11 dice la Palabra de Dios. Mira lo que dice la Palabra de Dios para que tengáis tranquilidad. ¿Hola? ¿Están conmigo? Dice la Palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Quiero que agarres tu Biblia y te la pongas en tus mulos y no te quedes descansando hasta que te vayas a tu casa y te acuestas en tu almohada descansas. ¿Hola? Escucha. Vea su Biblia, lo que dice la Biblia. Dice Primera de Tesalonicenses 4.11, dice, Y que procuréis tener, ¿qué? Y ocuparos en vuestros, ¿qué? Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos, ¿qué? Mandado. Y Dios te manda a que trabajes con tus manos. No te dice si tú quieres. Dios no va a andar con tonterías como muchas mamás. Mijo, te voy a contar tres. Si a las tres no me haces caso, dale una como a mi madre. A mi madre, ojalá, y yo me dijeron, te voy a poner time out. Ya lo prediqué un tiempo, sí, pero a veces no entendemos todavía. Como mi mamá, mi madre, Luisa vio de con. Y déjame decirte una cosa, que esa señora no andaba a comidas tazas. Mamá, ¿por qué me metaba con lo que tenía? Aprendí. Por la buena y por la mala. A veces Dios no te tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Si quieres, mi hijito, Dios te manda y te dice que te ocupes en tu negocio, en tu trabajo, en tus cosas que tienes que hacer. Esta es la introducción nada más. ¿Ven? Dice el verso 12, muy importante, a fin de que os qué? Honradamente, para que con los de afuera y no tengáis necesidad de, que nadie entiende puntando, es lo que quiere decir. ¿Amén? Y también dice la otra palabra que me gusta, que dice, a fin de que os conduzcáis honrada, mente. qué bueno es hallar gente honrada. ¿Qué es la gente honrada? La gente que no roba, la gente que no agarra lo que no es de ahí. Tú puedes ver una Biblia ahí, no tiene dueño, pero aunque no tenga nombre esa Biblia, déjala ahí, no es tuya. Ay, me encontré un teléfono, ¿para qué quieres teléfono? Si no sabes la clave, no lo vas a poder usar. Hay veces que nos pasan esas cosas, no estamos caminando, pensamos que estamos caminando honradamente y tú lo sabes y yo lo sé cuando yo ando caminando honradamente y no. Buenas tardes, por ejemplo, en el trabajo hay unos que todavía no salen y ya están sentados allá en el baño. Yo fui mayordomo y yo me acuerdo todos los muchachos. Había dos baños de los varones y todo el tiempo eran los mismos, las mismas patitas, las mismas pantalones y un día dije, ya sé cómo les voy a hacer. Y agarré unas botas viejas que estaban ahí y las puse en el primer baño y las puse como que estaba uno y las puse en las otras como que estaban. Me subí con el barrendero también y le dije, púrale candado y le puso candado y le dijito y llegaban todos y apúrate, apúrate, le decían. Tocaban la puerta pero era puro fake. ¿Sí me entiendes? A veces Dios tiene que poner trampas así para ver quién eres. se tira curvas como me tiró mis pastores así y todo dije, ya sé la clave pero no todos los días iba a estar subiendo y bajando ahí. Tuve que hacer una junta y no puedes tomar el tiempo de la iglesia también del trabajo para usarlo para ti. Eso es robar. Buenas tardes. Hasta que suena el timbre hasta ahí te pagan. y hay cosas que hacemos nosotros que pensamos que están bien pero a veces están mal y tu tu persona, tu ego y si tienes el Espíritu Santo te va a enseñar estás mal muchachita pero es que también yo le tengo que decir ya no me enseñes a mí nada enséñale a él. Buenas tardes acá está el asunto a veces queremos enseñarle al público a la gente lo que aparentamos ser no lo aparentes mejor sé clarita porque el Señor sabe cuántos cabellos tiene Hugo Conn y él sabe cuántos tienes cuántos son tuyos y cuántos ahora se ponen extensiones ¿verdad? y sabe cuántos no son tuyos o sea lo que te quiero decir es que el Señor sabe todas las cosas entonces ¿quién se arruina la vida si no eres honesto? uno mismo tú mismo te 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 matas amén y también los dice para que dice el verso 12 para con los de afuera y no tengas necesidad de nada sabes que yo no tengo necesidad de nada gracias a Dios un poco de salud si tú quieres por tragón me dijeron me dijeron que tomara la pastilla de la colesterol igual que muchos de ustedes haga ejercicio con la mandíbula y que sabes ese ejercicio tan fácil pero cuando tú eres honesto con tu persona no vas a padecer nada buenas tardes apenas en la introducción sí sí para que los de allá de afuera aquí todos somos cristianos más con las cosas que estamos en la boca ¿verdad? todos somos cristianos dígame allá afuera son de cuenta quién eres cómo eres y qué ve el Señor buenas tardes y qué gusto cuando nos sentimos a gusto con nosotros mismos ¿se ha fijado eso que cuando usted está en paz con usted misma hasta duermes a gusto no necesitas un veganín ni una sulfadeacina esas son medicinas dejadas de mi tierra cuando yo estaba chamaco en 1950 yo nací en 1952 pero muchos de ustedes no van a llegar y así como yo ¡hey man! cuesta muchos no es que cuesta llegar a 68 años ¿verdad que sí hermana? y está más fuerte que nada esta señora no para y ve otras jóvenes todo les duele es una bolsa la dejaron con dinero pero qué gusto es cuando tienes contento a tu Señor ¿cómo vas a recuperar ánimo si estás en pecado? el pecado te cansa las cosas que tú quieres esconder ¿por qué Dios me avisa eso? no sé por qué ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios perdía las guerras? buenas tardes no se me duerman no se pongan cómodos por favor siéntense con su biblia en la mano porque me duerme a mí también ¿se acuerdan cuando el pueblo de Dios peleaban y perdían las guerras? porque había un hombre que tenía un lingote escondido debajo de su tienda y quizás nosotros perdemos guerras porque no tenemos un lingote tenemos tres lingotes no igualmenes no escondas el lingote sácalo ¿qué es un lingote? un changote pon lo que sea un pecadote no volteen a ver a su esposo porque no estoy hablando de él dice primera transversión capítulo 1 ahora sí vamos a entrar al mensaje capítulo 4 versículo 1 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos ¿en quién? en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros ¿cómo os conviene conduciros y agradar ¿a quién? ¿al pastor? así aún lees más y más escucha bien usted que está aquí yo sé que yo estoy guapo y lo que usted quiera y tengo cuerpo de pancha pantera pero al que tienes que agradar es a Dios gracias por los que me respetan pero usted viene aquí a agradar a Dios no vienes a afintarme a mí que diga el pastor que fui a la iglesia no tú vienes a agradar a Dios estamos de acuerdo usted viene a agradar a Dios y que suave cuando agradamos a Dios con nuestros actos con nuestros hechos agradamos a Dios y sentimos paz en nosotros vas al trabajo así como chifló el pastor Mario ahorita que dije yo que tenía 68 fue la máscara dice pero vas al trabajo y vas contento solamente sabes a dónde cuando no vas contento de un trabajo cuando no te pagan bien y no entiendes lo que vas a hacer pero por cabezón porque no estudiaste yo me llevé seis años estudiando cinco años estudiando yo no estudié para ministro Dios me puso aquí pero yo fui a un seminario cinco largos años y no creas que hay ahorita muchachos jóvenes que están estudiando para pastores yo estoy orando mucho por ellos porque yo no sé dónde se van a meter porque va a haber gente como la gente que tenemos en las iglesias que no quieren al pastor es un target que está ahí que le están tirando dardos ya ni el diablo le tira como los cristianos le tiran al pastor no se oye no se oye pero digan amén no porque yo no le tiro dice el verso 2 porque ya sabéis que instrucciones os dimos por quien por el señor jesús escuche bien todo lo que vienes a aprender aquí desde génesis hasta apocalipsis es por tu señor que murió por ti en la cruz del calvario yo no morí por ti pero él murió por ti entonces por él te estamos instruyendo y me instruyeron a mí también amén dice el verso 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación ahora no nomás es fornicación que caigas pecado un joven con una joven etcétera etcétera pero tu trabajo puede ser con lo que fornicas que toma quiere decir que toma el lugar de Dios tus hijos pueden tomar el lugar de Dios tu esposa así como la ves o tu esposo como lo ves puede tomar el lugar de Dios puedes fornicar puedes hacer a un lado a Dios por lo que tienes voy a hablar el domingo si Dios me lo permite acerca del rapto de la iglesia ya no se habla de eso porque aún pastores están muy cómodos con todo lo que tenemos si me entiendes ya no se habla del tercer cielo que vamos a ir que Cristo va a ver estamos en el calendario de acuerdo al calendario de Dios estamos en la última en la penúltima dispensación y no nos da miedo ahora no te debe dar miedo pero debes de pensar y decir que pasa si el rapto viene mañana yo no sé cuando va a venir tú no sabes cuando va a venir pero si te digo una cosa que tienes que estar preparado y preparado por tu bien si te quieres ir buenas tardes va a estar duro no eso no es una enseñanza buena para que reflexionemos que estoy haciendo mal y que estoy haciendo bien para cuando el Señor como dice su palabra cuando el Señor venga que nos encuentre haciendo así no pretendiendo ser cristiano o cristiana que sea un cristiano legítimo cuesta cuesta mucho hay cosas por eso traje este voy a hablar del ánimo por bastante tiempo antes de navidad tengo muchos mensajes que hice acerca de como como te animes sabes que el dinero no te anima buenas tardes fíjate agarras el cheque cuando menos lo piensas ya lo tienes distribuido ¿no es cierto? si es que agarra el cheque ahorita ya lo tenemos distribuido ya tienes que pagar lo del perro la esa cosa se llama la vacuna del perro y esto y el otro y esto y el otro y cuando menos piensas ¿sá que si le voy a dar al señor esto que sobró? ¿qué pasaría si el señor nos diera sobras? ahora yo no estoy hablando de que tienes que diezmar y que tú sabes lo que le tienes que dar al señor pero si cuando tú le das tu corazón al señor honestamente bien 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 vas a vivir en paz me dice mi esposo óyeme tú nomás pones la cabeza en la almohada y a roncar pues a eso vengo y así pues sí cuando estaba joven no roncaba pero ahora no me queda otra más que puedo roncar comer y llorar ahí señor travieso el ronquido dice amén que a gusto dormir así tranquilo yo la otra vez venía oyendo ahí en la difusora los que no pueden dormir que saquen un pie de la sábana que saquen el pie derecho no me hagan caso ni voy a hacer eso porque se van a resfriar es mentira eso es la falta de es la falta de Dios en tu vida la conciencia no te deja dormir cuando tú estás bien con el señor tú roncas a gusto hello no necesitas ni pastilla ni yo tomo un café me dice si yo yo tomo un café no puedo dormir yo me tomo un café y me da más sueño le digo a mí me da sueño este con todo ya pero que bueno estoy tranquilo amén y que feo es cuando no estamos tranquilos ahora dice que trabajes bien con tus manos que hagas todo lo que tienes que hacer amén fíjate lo que dice el versículo cuatro cada uno de vosotros sepa tener su propia ¿qué? esposa en santidad y honor ¿sabes qué? yo tengo cuarenta y cuatro años con mi esposa ahí está mi hija mira mi hija ya va a cumplir sesenta mi nieta grandota está más grande que yo ya que bueno ahora que lindo ahora ver los frutos muchos de ustedes pídale a Dios que los vea que se casen tus hijos para mí para mí es un deleite cuando están predicando mi hija está aquí mi esposa también falta mi hijo un día de estos va a llegar debe ser un privilegio para que bueno hermano que trae sus hijos son los únicos hijos que tiene o tiene más ¿dónde? ¿y dónde están? ¿tiene hijas también? esas son traviesas no, no las suyas ok pero qué bueno que todavía puede tener jaurí mi hijo ¿cuántos años tienes? 21 ¿y tú mi hijo? aquí se van a casar de volada y si lo siguen donde quiera no pero no no tienes novia ¿eh? dime la verdad yo te voy a conseguir una aquí tengo una señora que tiene 80 años y tiene mucho dinero just kidding that's good que lo sigas a tu papá hijo porque un día no lo vas a tener yo ya no tengo mi padre yo lo perdí cuando tenía 16 años yo me creí por la gracia de Dios estoy aquí nunca caí a la cárcel bueno caí tres veces pero en migración amén pero es el 5 no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios porque tienes que tratar a tu mujer como un vaso fácil aquí le gusta que su esposa tenga la comida calientita como el pastor yo la tengo en casa y lo más le digo ¿qué hiciste? ¿albóndiga siempre? sí ahí voy qué bueno aló pero que le diga yo ¿qué hiciste comer? pues ven y calienta así la corro y cuiteo de la iglesia pues sí pero a la mujer hay que respetarla para que respete al varón tienes que saber cómo recuperar tu ánimo porque el ánimo se va perdiendo cuando tú pierdes a tu esposa el cariño de Dios el cariño de tu esposa el cariño de tus hijos se va para el suelo y para recuperarlo te va a costar ir de rodillas a Guadalajara a pedirle a la virgencita de Fátima y a no sé cuántos allá Dios guarde lo hará no es cierto pero te va a costar lágrimas y decirle señor ayúdame padre pero no cabes tú tu tumba no lo que uno siembra a veces lo tiene que cosechar no por eso es esto cómo recuperar el ánimo pasó pero todavía todavía hay chance porque todavía no ha venido el señor hay muchos que caminan como si ya están en el cielo todavía no compadre todavía tienes que cuidarte porque el diablo anda detrás de ti mujeres y hombres no los deja llegar a la iglesia etcétera etcétera pasó pero por qué lo dice usted usted nomás oiga el mensaje amén fíjate lo que dice 2 Corintios 11 2 está buena esta cosa como dicen los cubanos oye chico que esta cosa está buena dice el capítulo 11 de 2 Corintios 11 2 dice la palabra la palabra de Dios están conmigo dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a quien segunda de Corintios 11 2 dije oh si 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 11 3 aquí estoy ciego yo es que el versículo 2 me lo brinqué no lo digan a nadie es 11 3 dice pero temo que como la serpiente con su astucia escucha bien engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a quien a Cristo sabes que tú sabes bien que hizo la serpiente antigua con Eva los que hemos leído Génesis he predicado a veces en la escuela dominical de eso y el problema es cuando el diablo trabaja y trabaja en tus sentidos y se tuerce se voltea en contra de todas las cosas que se llaman Dios buenas tardes estamos de acuerdo a Eva la involucró una vez yo predicando les he dicho allá cuando estamos en la iglesia aquí misma pero en el cuarto yo les dije por la mujer está el mundo hecho pedazos y acababa yo de bajarme el púlpito me agarró una hermana ya grande y me dijo pastor usted está equivocado y que no sé qué usted porque le eche la culpa a la mujer y que le da su biblia en Génesis hermano quien fue la que pecó pues sí pero nosotros no tenemos la culpa para todo tenemos salida buenas noches y cuando te habla la verdad Dios a veces no te salgas éntrale al toro para que te haga efecto la palabra de Dios es que si el doctor te dice usted necesita inyecciones de este tipo para que se le quite esa enfermedad ay pero a mí no me gusta que me inyecten te vas a morir es como si te echen al mar y no tienes salvavidas que vas a hacer auxilio ay te vas a dejar hogar no vas a potalear you have to o no alguien se ha andado nadando por ahí a mí nadando hogando alguna vez aquí ni uno usted qué feo se siente ¿verdad? horrible yo me agarré de César Castaño no sé me olviden el nombre de él yo tenía 10 años cuando me echaron al agua a una alberca y yo no sabía que era lo hondo y me echaron y no toqué piso y lo bueno es que andaba el chato Castaño es ahí y me agarré de él ya me lo logaba yo también es una desesperación tremenda ahora imagínate imagínese andando caminando en este mundo tan tenebroso sin Cristo sin Dios y sin esperanza ¿sabes por qué la gente usa analgésticos? cerveza trago droga porque no tienen paz en su corazón ¿qué estás oyendo? y si todavía hay gente que no puede estar sentada 45 minutos en la iglesia oyendo palabra de Dios es el chamuco parece que traen un cohete relax relájate en el Señor enséñate yo me imagino cuando está en la cama se dan vuelta para acá vuelta para allá vuelta para allá es que mi espalda si tú oras al Señor ese dolor de espalda se va y no soy pentecostal pero orando sin cesar venceremos dice la Biblia a mí en el canto ¿no? no pasiones que usted no sabe no me puedes decir a mí que no sé un ruco de 68 años yo jugué mucho béisbol había veces que salía del campo yo arrastrándome y ahora cuando no me duele aquí me duele acá gracias hermana por la crema que le dio a mi esposa ya mero me la acabo yo sí le dio una crema a mi esposa y decía a ver déjeme probarla sácala de la cajita para ver qué es está buena esta cosa le digo sí está mejor que la marihuana que fumaba ya ven cuáles son las que te volván brinca y es que se acuerdan de esos dice el verso 6 ¿están conmigo? ya me lo termino dice el verso 6 a primera de Soledicencias 4 6 dice que ninguno agrave ni engañe en nada a quien porque el Señor es vengador de todo esto como ya os he dicho y te he explicado ¿qué te vas a ganar con tratar de engañar a tu pastor o engañar a alguien? tú lo sabes que no te vas a engañar a mí no te vas a ganar nada pero a pesar de que la Biblia lo diga a veces engañamos te agregaste el pastor no puede venir porque y lo he dicho y lo voy a ir repitiendo dice que tenía un dolor aquí un dolorón y luego el Whatsapp lo ves ahí tú que andan allá en el Columbia no sale a la luz mejor decir pastor no tuve ganas de ir a la iglesia me fui al río dice mi pastor me fui al río ojalá y no te ahogues en el río como un señor que se fue un domingo con su hijo al mar y allá en el mar su hijo se anda ahogando y se metió él por su hijo a sacarlo y murieron los dos que bueno no aprendieron una gran lección los que los vieron llorar ahí me acuerdo muy triste ese funeral porque teníamos los dos ahí ahí en el guerra que está ahí en la geisha yo vengo allá a los ángeles ahora por la gracia de Dios vivo aquí pero que feo es eso que a veces la gente no entiende hermanos hasta que pasa la cosa amén dice el verso 7 pues no nos ha llamado Dios a que no oigo sino a que a que te santifiques es diario aquí es una iglesia donde yo no uso métodos ni uso libros ni nada uso nomás la Biblia y el Espíritu Santo cuando yo pongo a predicar a mis muchachos es todo lo que van a usar ellos aquí no uso otro como los testigos de que guay que usan la talaya pobrecito aquí se usa Biblia 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 y Espíritu Santo es bueno eso por eso me gusta que tengan su Biblia en sus muslos para que sepan si no les estoy echando mentiras es que no nomás se tiene que santificar el pastor usted también tiene que cuidarse de las cosas que el diablo anda queriendo hacer para que vengas aquí sin contaminación y no me contamines a los demás hello que dura es el pastor no Dios pide santificación de parte de ti tuya y mía dice ser santos porque que porque yo soy santo y si tu quieres invocar el nombre del Señor y quieres ser salvo salva pues tienes que santificar tu vida como pastor dejar las cosas que sabes tu y Dios sabe que estas haciendo mal para que para que empieces a recobrar el ánimo todos necesitamos ánimo en este tiempo todo el mundo necesita ánimo con esta pandemia nadie la esperaba y ya les he dicho a las gentes que tenían apartados los hoteles para irse de vacaciones en abril estos fueron a un hotel que ya no van a salir de ahí hasta el día de la resurrección se llama Panteón que feo nosotros debemos dar gracias a Dios que estamos vivos bueno estamos listos estamos vivos para mira Dios te tiene viva viva vivo y viva no viva que estés así trucha sino que te tiene vivo viva para que prediques su palabra que no seas un estorbo porque hay gente que estorba en lugar de ayudar estorba no es cierto es que como que no me gustó acepta lo que Dios te dice para que te haga efecto no es cierto así es la Biblia yo no te puedo contar cuentos de hadas dice el verso ocho así que el que escucha bien esto así que el que desecha esto no desecha a quien no deseches al pastor escucha cuando tú oyes no estás despreciándome a mí es que no me gusta el pastor cuidado cuando sale renegando porque está renegando del mismo Dios cuando tú desechas las profecías lo que te está predicando es por tu bien y por ti bien eso es para mí también yo lo estudié me sirvió a mí primero y tengo que decir ok no puedo despreciar le dije Salvador vas a traer la escuela dominical el domingo voy a orar por él para que se santifique y no nomás se santifique cuando va a venir a predicar sino que todos los días porque Dios lo sigue usando ¿o no? sí para eso te tiene Dios no te tiene para que vayas a la iglesia de vez en cuando ya sabe el camino varón aquí lo espero el domingo 10 o'clock en el mone en español 10 de la mañana en punto ¿verdad que sí? y a todos no nomás a él y ponte a levantarte temprano y llegar temprano a la iglesia hermano hay veces que ves hay cantos y la gente por allá anda todavía en el lobby ¿qué andas haciendo allá? ven a cantar para que Dios prepare tu alma buenas noches aunque no te guste yo voy a estar allá y a todo mundo no quiero a nadie allá a nadie el único que puede estar allá es don Ramón buenas tardes ¿qué no puedes venir a cantarle al señor con él ¿cuál es el canto que cantamos? a ver porque él vive triunfaré mañana pero si eres un hombre una mujer que ni siquiera te quieres animar en los cantos ¿cuál ánimo vas a agarrar? si por aquí te entra y te sale por acá ¿cuándo te vas a animar? nunca hasta que te venga una cosa dura difícil en tu vida y digas tú tengo que hacer esto no digo amenes pero tú vienes a la iglesia para buscar el rostro del señor desde tú desde que escucha bien desde que tú te bañas si es que te bañas que vas a venir el jueves o el domingo necesitas orar al señor y decir señor cuando te estés enjabonando háblame señor usa el jabón de tu espíritu para que me quite todo lo que tengo yo malo y que pueda ser tu voluntad hello ¿verdad que sí? de usted debe de orar antes de venir para que te haga efecto la palabra de Dios que es ¿por qué voy a llegar tarde? imagínate que el señor cuando tú lo ocupas de de veras y llegue ya que se te murió tu esposa no lo voy a poner al revés ¿verdad hermanos? que llegue que llegue tarde el señor cuando se te murió tu viejo feo gediondo ¿cómo no? le dan más dinero si se mueren porque es la seguranza ¿no te va a gustar que el señor llegue tarde? nunca llega tarde llega en su tiempo él ya llega en tu vida a tu tiempo trata tú también de hacer la voluntad de él en ti llegar a tiempo ya me faltan cinco minutos hace como dos horas dije lo mismo ¿verdad? dice así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo dígame si tú tienes el Espíritu Santo de Dios tú no vienes a verme a mí vienes ¿qué quiere Dios contigo? qué bueno que la hermana regresó estábamos orando por usted ¿sabía eso? ¿amén? y estoy regresando por otros cabezones que andan por allá afuera no aquellos usted ya no ok es que a veces uno dice no pero ¿qué? no hay mejor regalo que nos dio Dios que están en el templo aquí es el hospital de tu vida donde te va a arreglar Dios si te dejas y vas a tener paz no porque yo lo digo no porque yo predico porque es la Biblia es la palabra de Dios dice el verso 9 y ya termino pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba ¿verdad? que no hay necesidad que el pastor te diga hermano tiene que amar usted porque yo no tengo que decirle a ustedes abrácense y y salúdense yo nunca les he dicho eso lo han hecho porque han mirado hoy hoy miré a Patty con un ramo de flores y dije mi hija si todavía no me muero le digo ¿para quién son? para hermana Fabi pónganse pie hermana Fabi con el ramo de flores ¿cómo se sintió cuando se lo dio? ¿verdad que sí? ¿yo también? ok ¿verdad que se siente uno tranquilo y a gusto pero cuando estábamos en el mundo a veces hasta los perros nos querían morder allá en mi tierra había unos perros muy bravos y yo decía estos perros ni saben que eso es mi cumpleaños por eso que estábamos pero aquí nos enseñamos a amarnos fraternalmente entre nosotros entonces se va a dar cuenta varón aquí de volar lo van a a poner así como al pastor gordito aquí hacen gorditas hacen de todo aquí muchos llegaron bien delgaditos como el pastor dice verso 9 acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque muchos porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? de Dios que os améis unos a otros ¿cuándo aprendiste de Dios? porque estás en el templo tú no buscaste a Dios yo no busqué a Dios Él te buscó a ti y dale gracias a Dios que antes de la fundación del mundo Él sabía que íbamos a venir a la iglesia el Lighthouse el faro aquí a amar a Dios y seguir a Dios que bonito ¿verdad? dice el verso 11 en el 10 también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia Macedonia pero rogamos hermanos que abundéis en ello más y más que no que no se te vaya pero es que la hermana es muy repugnante no le hace amala pero es que es muy metiche amala y ora por ella porque no sea metiche porque hay unas hermanas hermanos que llegan y están platicando dos y no porque si no sabía de que estaban platicando la Biblia dice tiempo de hablar y tiempo de ¿qué quiere decir esto? callar ¿verdad? si hay dos personas que están hablando allá a lo mejor están peleando y no sabes y te va a tocar uno mejor no te metas hasta que paren ellas de hablar entonces métete y hermana quería decirles que oraran por mí por esto ok seguro que sí ¿sí me entienden? alzame con señas amén dice el verso el verso 11 que procuréis tener tranquilidad a eso vienes al templo a tener tranquilidad que no salgas enojado con los mensajes cuando vas con el doctor sales enojada ese viejo loco me dijo que tenía colesterol y que no sé qué para de comer amén ya el pastor me dijo que iba a hacer unas gorditas con aguacate y no sé qué y le dije pero tengo colesterol no importa te voy sin colesterol amén si ya ves que sales enojado viejo loco ¿tú crees? me dijo que tenía cáncer la ley es la ley de la vida de algo te vas a morir de algo me voy a morir pero no piensas que porque yo estoy viejo me voy a ir primero que tú a lo mejor yo te voy a enterrar a ti en lugar que tú me entierres a mí porque así es la vida ¿verdad que sí? ahora nadie se quiere ir ¿quién se quiere ir de aquí? para pasarle con el camión por arriba nadie se quiere ir estamos todos a gustos tranquilos pero a eso vienes aquí a agarrar fuerzas y agarrarte de tu Señor amén o agarrarte de lo que el Señor te ofrece esto es lo que ofrece Dios aquí y tú puedes decir tú puedes distinguir hey pues el pastor está medio loco pero Dios me ofrece salud ¿o no? ¿qué dice el tema? vengo desanimado yo no sé si has pasado por un montón de torpezas cosas con con quien sea déjame decirte una cosa que si tú quieres aquí vas a agarrar vuelo ánimo solamente solamente que busques al diablo vas a agarrar desánimo solamente que busques lo negativo aquí vas a agarrar negativo si usted llega buscando al diablo es el primero que se sienta y no vuelte para ningún lado si es el primero que llega a la iglesia el diablo se sienta y busca las primeras bancas dice la Biblia no van a buscar a una hermana que se sienta enfrente ni a un hermano ¿verdad? simplemente usted busque el rostro del Señor ilumíname Señor yo no pretendo caerte bien yo pretendo decirte lo que Dios me dijo a mí al estudiar esto que puede ser de beneficio para tu vida todos nos animamos no hubo un desánimo en alguien ahora hello en la semana no has tenido un desánimo en tu trabajo no aún en la casa vas a tener adversidades con tu esposo con tu esposa con tus hijos yo quisiera tener ese pero busca el rostro del Señor para que te dé ese ánimo que ocupas no claro gracias que vienes a la iglesia y pones atención a lo que Dios quiere darte a ti pero acéptalo deja las cosas que te hacen daño cada uno de nosotros sabemos que hay una cosa que no hace daño buenas noches hay cosas pero pastor ¿qué me puede hacer daño a mí? ¿qué me puede desanimar? ¿tú lo sabes? una mentira te puede desanimar amén una mentira yo tengo mucho ánimo que que ese camión lo vamos a pasar y ¿sabes qué? en lugar de yo darle dinero al celador él me va a dar a mí vas a ver mira incrédulos ¿verdad? incrédulos ya saben que es vacilada mía pero ahorita para pasar un camión de esos hermanos necesitas hacer un milagro Dios y si no lo pasamos no te aguites lo traemos para atrás lo dejo con el pastor Rivas ahí en escondido después espero ahí a ver cómo lo hacemos pero no 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 te aguites ya ves qué bueno que le pasó al pastor eso porque se cree que muchos no que yo tengo fe en Dios no tiene algo pensado usted comprar un carro nuevo una casa o algo no quiere comprar una casa o ya tiene una ¿sí? nos va a invitar a ir a la comida ¿cuál dígame su nombre otra vez? Roberto yo soy Hugo ok vamos a orar por la familia de Roberto y por usted también hermana y por ustedes también ok anímense aquí le va a mandar Dios la muñecota que buscan si mira se ríen todas ¿por qué? ¿por qué no hay o qué? no lo aguiten también si hay por ahí hay hijo por ahí hay una una que otra hay una hermana que anda buscando pero anda buscando un millonario imagínense ¿verdad hermana? ya está viejita la hermana a fin de verso 12 a fin de que os conduzcáis que camines honradamente ¿qué quiere Dios? todos estos adjetivos y todas estas cosas que te enseña Dios para cuando Él venga que te haya honrado y honrada ¿verdad? que bonito cuando 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 uno es honrado y entras a todos lados yo ahorita te conozco como unos 80 pastores aquí al alrededor y todos me ven bien todo por la gracia de Dios hasta ahorita me he portado bien creo yo claro que no les caigo bien a todos como todos no me caen bien a mí te digo la neta ¿verdad? hay unos que me caen un poquito ni los traviesos pero somos humanos ¿pero que sí? ¿a poco? no me voy a decir que a todos les caen todas aquí ni me digan ok mejor me meto en bronca no hermano mira pastor aquí hermana de allá no aquí debemos de tener amor unos para los otros sí porque hay de todo aquí como en botica ¿verdad? hay unas que les gusta trabajar con el Señor y hay otras que no y hay otras que hay y otras que pero con todos de todo modo yo los amo en el Señor a todos aunque a veces me van a ir a fusilar a las brudas pero y me van a dar a con el Señor de una vez pero ese no es mi asunto no es cierto ok no hace que me fusilen a mí entonces sí pero tenemos que cobrar ánimo que no llegues a la iglesia y como como que te corretearon la migración allá cuando entraste ¿se acuerdan? que llegamos no tienes problemas todo el mundo tiene problemas si no tienes problemas yo te te iba a decir te los vendo es más te los regalo los problemas que yo tengo todos no hay aquí ninguna persona que no tenga problemas cuando no son los hijos estás orando por alguien estás orando por todos pero aquí vienes a que Dios te anime pastor pero como que usted me desanima porque tú quieres que agarras un verso que no es para ti y no lo agarres déjaselo al otro pero si Dios te dice mira cambia mejor trabaja honradamente porque si nosotros escuche bien ya me voy si usted no trabaja honradamente escuchen acá está el asunto si usted no trabaja honradamente te vas a dañar tu hogar porque vas a empezar a meter cochinada y media en tu casa que Dios no lo aplaude ni lo bendice no digo mire y es mejor decir sabes que mejor no meto nada eso es lo que Dios me ha dado con esto disfruto Dios me ha dado frijoles tortillas y queso y un chilito verde it's good enough it's all I need y la Biblia lo dice para que vas a estar en un hogar donde haya manjares y haya broncas es mejor estar en un jueguito así que te tenga Dios ya no el mínimo nomás pero como bien buenas tardes que no estés a disgusto que no estés te hace daño eso no vas a llegar a los 68 como yo y si llegas con la BIL con la BIL y es así vas a llegar y no vas a servir para nada es mejor que Dios te limpie y te ayude a serle fiel con tu persona puedes ser fiel fiel al Señor y Él te va a poner todo lo que tú ocupas por eso dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios de justicia y todas las cosas que ocupas te las voy a dar pero a veces nosotros buscamos al revés buscamos la carreta primero no busca el caballo amén métetelo en tu cabeza estos muchachos se desesperan o crees que no unos que no saben qué hacer en qué van a trabajar tú pides al Señor que les dé un trabajo bueno una buena escuela y Él se va a arreglar mientras tú les des un buen testimonio ellos van a estar en un buen trabajo y acuérdate que dice la Biblia no he visto ningún justo desamparado ni su simiente que mendiga pan si el Dios guarda el hora te llegue a llamar al Señor tus hijos van a quedar amparados por medio del Señor ¿por qué? porque tú le fuiste fiel al Señor y cuando Él promete lo hace amén y voy a seguir hablando del ánimo todos los jueves hasta que empiecen a todos como los pentes ¿verdad? que salgan hija thank you pastor gracias pastor quiero verlo quiero hablarlo del ánimo amén quiero que tu carita cambie amén todos tenemos problemas pero Dios los va a solventar todos vamos a ponernos a pie el escujón gracias por verlo